Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en una nueva corrección, hoy de las piernas, vale, en este caso tenemos, si no me equivoco, el archivo de Johnny, si no me equivoco, porque he abierto varios archivos y creo que tenemos el de Johnny Y bueno, la cosa es que vamos a ver un poquito los problemas que tienen estas piernas, seguramente os ocurría, bueno, a muchos de vosotros estos mismos problemas, entonces voy a intentar resolverlos Antes de nada, porque es que, sé que lo digo cada semana, pero es que quiero insistir en ello porque muchos me habéis puesto en el comentario del link, me habéis puesto una pregunta para que os responda, vale Pero no puedo responder porque no habéis puesto que haga público el comentario, ya sabéis, lo de todas las semanas, vale, así que si no os he contestado esas preguntas que me hacéis Es porque no quiero publicar el enlace que vosotros no me habéis dado permiso, vale, es por eso solamente que no he contestado a vuestros, eh, vuestras preguntas En el caso de que sea otra pregunta que no tenga enlace ni nada, he respondido a todas y cada una de ellas, vale, simplemente aclarar eso, que si queréis que publique el, 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 bueno, vuestro comentario Para poder responderos, eh, ponerme por favor entre paréntesis, eh, ponlo público, me da igual o lo que sea, vale, como siempre os digo Entonces, bueno, estamos en la última semana de anatomía del cuerpo, en la siguiente semana, si no me equivoco, es la cabeza y terminamos con la parte de lo que es el cuerpo, vale Así que vamos a ir con, con, con las piernas, lo primero antes de nada, estamos con ahora mismo, eh, 600.000 polígonos aproximadamente Y para mí, eh, todavía estamos en una fase un poquito de blocking, vale, con lo que vamos a bajar mucho el, el, el peso del archivo, vale Voy a bajar la resolución del Dynamics, por ejemplo, vamos a ver ahora, ¿cuánto tenemos? 117, todavía tenemos, bueno, venga, 117, no, un poquito menos, un poquito menos Eh, quiero un poquito menos todavía, ¿cuánto tenemos ahora? A ver, vale, 38, bueno, un poquito más, por no perder demasiado las formas de, que ha hecho Yoni, vale Vale, ahí, más o menos, ¿ok? Entonces, eh, la diferencia, fijaros, este es 600.000, vale, tiene un poquito menos polígonos, se nota Pero nos va a permitir dar mejor forma a lo que son las piernas, vale Entonces, eh, lo primero que veo aquí es que la parte del cuádriceps es demasiado corta, vale, y la parte inferior es demasiado larga Entonces, vamos a bajar un pelín, vale, un pelín, ahí estamos Vale, luego también tenemos que fijarnos que está como flexionada la pierna ¿Os dais cuenta? La pierna tiene que estar completamente recta, vale, recordar esa, esa curva y tal Entonces, vamos a llevar las rodillas un poquito más atrás Eso es, vale Ahora está más o menos recto Después, la colocación de los músculos Eh, bueno, no está mal en líneas generales, vale, se ve donde está todo Pero, eh, sí que, eh, ha sobre-esculpido un poquito En el sentido de que han quedado todos muchos bultitos Mira, fijaros, todos estos bultitos que han quedado Entonces, lo que vamos a hacer es pegarle una capita de suavizado, vale, a todo Y darle un poquito, eh, las formas primarias Recordar, por ejemplo, aquí tenemos el bultito de los abductores El grupo que le llamo yo los abductores Ya sé que, que, que no todos ellos son abductores, vale Pero simplemente a ese grupo le llamo abductores Luego aquí tenemos otro, entra para adentro, sale el gemelo, vale Es, esos contornos, esos, esas S, vale Tenemos que respetarlas bien Aquí en la parte exterior sí que está mejor respetada, un poquito mejor respetada Pero ni todo tenemos que hacerlo un poquito más claro, vale Entonces, lo que voy a hacer es Suavizamos todo un poquito, vale Voy a suavizar todo un poquito Vale Glúteos un poquito más pequeños Vamos a hacer un poquito más pequeños Y como siempre digo Lo llevo un poquito a una persona estándar, eh Luego cada uno, si lleva a una persona u otra Eso, bueno, es una elección personal Pero para corregir siempre llevo como a un, a un ejemplo, eh, estándar, vale Estandarizado Entonces Vale, hacemos ahí un poquito la, el glúteo Rellenamos un poquito esta parte interna Que estaba ahí Perfecto Ahí estamos Vamos a bajar un poquito esto, el, el, eso es Lo que es la intensidad, vale Estoy intentando limpiar un poco la superficie de, del glúteo, vale Porque podéis intuir un poquito, como os he dicho antes Que las superficies, bueno, ahora se ven menos porque he suavizado Pero las superficies están un poquito rugosas, había un poco demasiados volúmenes, no Entonces fijaros aquí, por ejemplo, las, las luces y sombras Os fijáis como hace así, así, así Fijaros en, en la luz Esto tiene que ser como una línea, vale No, no tiene que andar, no, no tiene que hacer así como, eh, eses, vale Entonces, lo que voy a hacer es Aplastar por un lado, vale Intentar aplastar Intentando conseguir esa línea más homogénea Vale, ahí estamos Recordar un poco las, eh, las partes más importantes, vale Que es este corte de aquí Que es el, el del sartorio Y bueno, todos estos músculos que, que vienen aquí Es, es uno de los cortes importantes, vale Las rodillas mucho más estrechas Vamos a hacerlas más estrechas También los gemelos más estrechos La parte inferior, normalmente suele ser más estrecha que la parte superior Los gemelos un poquito más arriba Vale, suavizamos esto también para conseguir una forma más Más, eh, uniforme, vale Luego los músculos ya vendrán después, vale Aquí fijaros que está bien posicionado la, eh, lo que es el, el tobillo Pero mucho más pequeño el tobillo, vale Entonces, vamos a, vamos a ir haciendo, eh, eso es Más pequeñito el, el tobillo Vamos suavizando, como veis, vale Hemos suavizado muchísimo Perfecto Y ahora, vale, vamos a, fijaros aquí Como corta directamente aquí, eh, y aquí Nos falta volumen, vale Los adductores, aquí tiene que haber un volumen Entonces, vamos a darle aquí en el interior Un pequeño volumen, vale No tiene que ser muy grande, pero simplemente un pequeño volumen Ahí, que se noten los adductores Y ahora fijaros aquí Hay demasiado volumen en esta parte de aquí Entonces, vamos a intentar, eh, quitar Disminuir un poquito, eh, ese volumen Voy a hacer, vale Voy a coger el trim Y voy a aplastar un poquito toda la pierna Vale Voy a aplastar un poquito toda la pierna Porque cuando quiero cambiar mucho la forma O quiero buscar, eh, planos Ya sabéis que me gusta mucho Utilizar el trim dynamic, vale Porque nos aplana toda la superficie Y nos ayuda un poquito a buscar Esos planos, vale Entonces fijaros aquí, ya como Tenemos aquí el sartorio partido Aquí tenemos el cuadriceps Aquí tenemos los adductores, vale Y aquí tenemos la patela, la rodilla, vale La rótula, vale Con los huesos del fémur y la tibia del peroné Vale, entonces Ahora vamos a sacar un poquito más esta parte de aquí Vale, importante Vamos a sacar un poquito más esta parte de aquí Vamos a exagerarlo un poquito Esto viene desde aquí arriba Ok Y también de esta parte de aquí Perfecto Suavizamos más Vale Exageramos un poquito más esta parte Como hemos dicho Las heces estas que tenemos aquí Eso es ¿Veis como voy suavizando todo? O sea, no Realmente no voy No hago No voy metiendo todos los músculos Ni mucho menos, eh Voy cogiendo formas Siluetas Voy suavizando ¿Vale? Aquí lo mismo El gemelo normalmente es como más redondito ¿No? Pero vamos a buscar los planos ¿No? Que es uno y dos Dos planos claros ¿No? Entonces Aquí un poco lo mismo En la parte exterior Vamos a buscar un poco El plano exterior ¿Vale? Ahí estamos Eso es Vale Y luego hemos dicho que La pierna La parte inferior Está Está en una especie de curva Tiene una pequeña curva ¿Vale? Así que suavizamos esto de nuevo Y vamos a marcar un poco mejor Lo que es el Tanto el hueso Como el El músculo ¿Vale? Eso es lo que vamos a marcar Un poquito mejor Vale Muchos me decís En pregunta ¿Qué configuración O qué pinceles usas? ¿O qué tal? Realmente si os fijáis Uso los Los de defecto Normalmente Esculpo con Con el clay build up O con el Clay tubes O con el clay normal ¿Vale? Según el día que me dé Pero no hay No hay una configuración Nada O sea Súper compleja Para hacer cada cosa ¿Eh? Realmente como veis Estoy esculpiendo Con lo Con lo básico Que hay en En ZBrush ¿Vale? Por si alguno Soy Soy una persona Que siempre trabaja Con Con las herramientas básicas Muchos me dicen ¿Por qué no usas Plugins o tal? Yo siempre trabajo Con herramientas básicas Entonces Pues eso Que sepáis Que sepáis eso ¿Vale? Que me preguntáis muchos Entonces Como veis Vamos a intentar Buscar los planos Aquí Recordar Que tenemos el cuádriceps Pero aquí atrás Tenemos El tensor De la fascia lata ¿Vale? Que es un tensor Que viene por aquí encima ¿Vale? Encima del cuádriceps Eso es ¿Vale? Y luego aquí ya tenemos Lo que es El glúteo ¿Vale? Que entra Hacia adentro Eso es Podemos hacer un poco Más pequeño el glúteo O un poco más grande Bueno Eso ya Vale Ok Vamos a dar un poquito Más volumen aquí Al cuádriceps Que se nos ha quedado Muy sin volumen Eso es Vamos a suelizar un poco El gemelo ahora Porque hemos dejado Muy cuadrado ¿Vale? Eso es Y vamos a empezar A añadir otros músculos ¿Vale? Que hay por aquí Por ejemplo El sóleo Que está por aquí ¿Vale? Justo debajo Del gemelo Vamos a añadir también El tendón de Aquiles Este tendón de aquí Porque Bueno A casi todos Se nos nota ¿Vale? Entonces El otro fallo ¿Vale? Son los pies Fijaros Como están como Inscritos en una curva Así ¿Vale? Recordar que Encima Bueno Desde la planta Los pies Fijaros Como está estirado Recordar que El pie Es como Si hiciéramos Una bolita pequeña ¿Vale? Luego tenemos Como una Bueno Una bola alargada ¿Ok? Esta formita Y los dedos Siguen esa forma ¿Vale? Sería un poco La planta de los pies Entonces aquí faltan Varias formas Por aplicar Entonces fijaros Lo primero Un poquito más corto Los pies ¿Vale? Ahora los dedos Pequeños Vamos a echarlos Para atrás Para inscribir Esa forma Esa curva ¿Vale? Hacia atrás Ahora vamos a dar aquí El volumencito Que teníamos aquí Ok Y vamos a darle Un poco la La curva Esa que teníamos Antes Puesta ¿Vale? Un poquito Esa Esa forma Ahora Por supuesto Vamos a Eliminar un poco Con el El trim Vamos a aplanar Esta parte ¿Vale? Que también había Muchos Muchas desigualdades O mucho Era muy rugoso La superficie ¿Vale? Entonces Eso es Una cosa Que tenéis que intentar Limpiar lo máximo No os va a salir A la primera Porque eso Se coge un poco Con mano Pero herramientas Por ejemplo Como trim Os pueden ayudar Bastante A cambiar Esas Esas costumbres ¿Vale? Entonces Ahora poco a poco Ya va teniendo Un poquito más Más sentido El El pie ¿Vale? Vale Perfecto Y ahora Más o menos En este punto Bueno A ver Trabajaría un poquito más Pero bueno Ya sabéis que esto es un poco Un video resumido Un poco compacto Con las cosas básicas Con una corrección ¿Vale? Porque Si quiero terminar las piernas Pues igual tengo que meter Unas cuantas horas O bueno Ya sabéis Al final La diferencia entre un blocking Y terminarlo bien ¿No? Entonces Pero más o menos en esta fase Cuando ya tengo las formas Fijaros que He suavizado todo ¿No? He quitado todos los músculos He quitado No me interesaban esas cosas ¿No? Entonces ahora En esta fase Cuando ya Más o menos está bloqueado todo Y las formas están correctamente ¿Vale? Proporciones Formas Siluetas Es entonces cuando empiezo a meter los músculos ¿No? Me da igual de que forma Realmente Por ejemplo Podemos meter Primero Hacer un poquito con el Dame Standard Por ejemplo Hacerlo así un poquito ¿Vale? Y ahora darle un poco de volumen Si queréis Hay varias formas Yo de hecho Según el día hago De una forma o de otra ¿No? Y suavizáis un poco Y lo mismo un poco Con los otros músculos Evidentemente Si queréis hacer algo Mucho más exagerado ¿Vale? O sea Mucho más Como si fuera Yo que sé Muy manga O lo que sea Tenéis que O sea Marcar muy bien ¿Vale? Tenéis que marcar bien El músculo ¿No? O sea No es lo mismo hacer uno natural Que hacer uno manga ¿No? Entonces Aquí hay que marcar bien Bien el volumen de músculo ¿Vale? Y que se note bien marcado Cada músculo Porque ya sabéis que en el manga Pues está todo Todo bien marcado ahí Y tal Pero bueno Buscamos ahora Lo que es una forma Un poco más Natural ¿Vale? Entonces Vamos a intentar No marcar No marcar demasiado O si marcamos Simplemente que sean Como Como una guía ¿Vale? Y damos un poco Los volúmenes básicos Del cuádriceps Por ejemplo Ese interno Vamos a dar Aquí un poco El externo Quitamos aquí Un poquito de volumen ¿Vale? Damos un poco El externo ahí Un volumen Aquí quitamos un poco Del hueco que hay Justo debajo De Ahí está ¿Vale? Ahí tenemos Un huequecillo Perfecto Luego Podemos aquí Marcar un poco más También Si queremos El soleo Que vendría Por aquí Marcamos un poco más Si os apetece Se puede marcar aquí Incluso El tibial anterior Un poquito Así Le marcamos un poco La entrada ahí Al tibial anterior Por ejemplo Así Vale Se puede marcar De esa forma Podemos marcar A ver Más cosillas Bueno La inserción Igual de Del gemelo Si queréis Podemos marcar Un poco La inserción ¿Vale? El El femoral También Podemos marcarlo Un poquito Bueno Esto es que Esto ya va Según la persona ¿No? Y según que tipo De anatomía Estemos buscando ¿No? Entonces Aquí Eso sí Vamos a Hacer un poco Más Delgadito Eso es Y esto también Un poquito Más delgadito Eso es Vale Aquí vamos a quitar Un poquito De volumen Que me he pasado Un poco Con el Volumen Del Cuádriceps Eso es Vale Aquí por detrás Iría el Sartorio Que no quiero Marcar Así demasiado Exagerado Tampoco Lo voy a Lo voy a hacer Un poquito Como si fuera Ahí Que se marque Un poquito Pero tampoco Tampoco Tanto Vale Y aquí Y aquí por supuesto Voy a quitar Un poco Esta Esta marca Que tiene Que tiene aquí Como que sube Hacia arriba Vale Voy a quitarlo un poco Para darle Más naturalidad Entonces Sabemos Aquí vamos a abrir Un poquito Eso es Abrimos un poco Perfecto Vale Sabemos Que tenemos Aquí El El Asis Y aquí Vamos a Difuminar Un poco La diferencia Entre Cuadriceps Y La La parte De La parte Central No quiero Decirlo En plan La palabra Porque igual Youtube Me censura Después Y la liamos Vale Los genitales Igual Con genitales Igual no Youtube No salta Vale Entonces Fijaros Como Como hemos Cambiado Todas las Formas Vale Sobre todo Centrándonos Sobre todo Centrándonos En eso En siluetas Básicas Y formas Básicas Vale Es que Insisto mucho Con esto Pero es que Es importantísimo Que pilléis Primero las Siluetas Y después Pongáis los Músculos Vale Es muy Muy importante Entonces Ahí estamos Vale Todo esto Se puede Mejorar Mucho Como siempre Pero Pero Tratamos Tratamos de hacer Un poco Una corrección Más Explícita Más 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 básica Porque si no Nos pasaríamos aquí Bastante Bastante Tiempo Ahí Subimos un poquito Ahí Y tampoco Quiero que El mensaje Se difumine En muchos minutos Porque Quiero que Sobre todo Entendáis un poco Lo básico Que es un poco Lo que Lo que fallaba Vale Más o menos Entonces Vamos a ver un poquito La 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 diferencia Entre Entre esta Esta topología Bueno y voy a Espera un momento Voy a hacer una cosita más Vale Voy a Voy a hacer una cosa más Que es Respondiendo a una de las preguntas Que no he podido responder Allá En mensajes Vale Y es que me han preguntado Joder Intento A ver un momentito Hay veces que intento Suavizar una superficie Pero se me queda como un poco Un poco como sucia Sabes Mira fijaros Veis estas imperfecciones de aquí Fijaros que las imperfecciones Casualmente Y bueno No es casualmente Digo casualmente En plan irónico Casualmente Son los triángulos Que tienen la malla Vale Como evitar eso Cuando tengamos un blocking Digamos este O uno parecido O un poco mejor O un poco peor Bueno Como cada uno En su punto Vale Lo que tengo que hacer Es duplicar el objeto Vale Hacemos un ZRMS Bueno Suavizo de arriba primero Eso es Hago un ZRMS Muy bajo Vale Con esto Va a coger un poco La forma básica De De nuestro modelo Eso es Y ahora tenemos que proyectar Vale Que esto ya está explicado Tanto en el curso Como en Youtube Tenéis explicado esto Entonces Proyectamos la otra Eso es Vale Y fijaros Vale Perfecto Fijaros Que ahora Estas imperfecciones Debajo no tienen triángulos Con lo que Si yo suavizo ahora esto Fijaros que queda perfecto Vale Ya no quedan imperfecciones Porque tengo Todo hecho con cuadrados Vale O sea Con quads Entonces suavizo todo un poquito Fijaros Ahí estamos Y no hay ni una sola imperfección Por esa razón Que acabo de decir Que tenemos Todo cuadrados ¿No? Entonces ya Aquí podemos seguir Esculpiendo perfectamente Porque Vamos Estaría perfecto aquí El esculpir Vale Fijaros Que bien se esculpe Se esculpe perfecto Vale Ahí está Ahí estamos Vale Bueno Estoy intentando Rematar un poquito Esto Vale Entonces vamos a ver un poquito La diferencia Lo primero Entre el anterior modelo Y este Para que veáis un poco Las imperfecciones y tal Fijaros Como todas estas imperfecciones Que hay por aquí ¿Veis como se han limpio Por completo? Vale Se han quedado limpísimas Entonces Espero que la duda Este resuelta así Con esta respuesta Y después Vamos a ver un poco Lo que es La diferencia Bueno esto Vamos a estrechar todavía Un poco más Mejor Mejor Eso es Vale Entonces Vamos a comparar Con el que teníamos Al principio Para que veáis un poco Porque muchas veces Cuando estamos haciéndolo Pues no vemos la diferencia Entre el anterior punto Y este Pero después Si nos fijamos un poco Vamos a ver un poco Las diferencias Entre el anterior punto Y este Vale Entonces Fijaros Os fijáis la diferencia ¿No? Fijaros también El tobillo La altura de La altura de 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 las rodillas La forma del Cuádriceps Vale La forma del 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 abductor De los abductores El grupo que llamo yo Abductores Ya sé que No todos son abductores Pero vale Fijaros esta curva Fijaros las siluetas El gemelo más pequeño Vale Vamos a poner de costado Fijaros Vale La altura de la rodilla Fijaros que Ahora parece que está Un poco más recta El glúteo ahora parece mayor Porque hemos Empequeñecido Hemos Afinado un poco todo Vale Parece Fijaros La diferencia Vale Vamos a ver desde atrás También Lo veis ¿No? Y luego también Fijaros En los pies Vamos a ver los pies Un poquito Os fijáis La forma de los pies ¿No? Como Como ha cambiado Incluso desde abajo Os fijáis un poquito ¿No? Entonces Ya habéis visto No sé cuánto llevaremos Bueno 20 minutitos Justitos Y hemos En 20 minutitos Hemos cambiado Por completo La forma de la pierna Ya veis que ahora Tiene unos ritmos Bastante guays O sea Está Está bastante Bastante bien Entonces Tenemos que tratar Siempre de buscar Estos ritmos ¿Vale? Estos Primero esas formas Primarias Buscar las siluetas Buscar las proporciones Incluso Diría que Un punto más No mucho Pero Un punto más abajo Las rodillas Ahí Eso es Eso es Vale Un puntito más Abajo las rodillas Entonces nada Espero que Bueno Vamos a poner El otro de paso Aquí Vale Espero que Os haya servido Un poquito Esta Esta corrección Espero que Pues eso Podéis aplicarlo Estos conocimientos Espero que os esté sirviendo Todo esto del curso Y espero de verdad Que os esté gustando Tanto los que estáis viendo Por youtube De forma gratuita Como los que estáis dentro Del curso Que os esté gustando Este contenido ¿No? Entonces nada La siguiente semana Serán las cabezas Y luego ya empezaremos Con temas de Hasus Face De cosas de render Y cositas de estas ¿Vale? Así que nada Poquito más Un like Se agradece muchísimo Todos los ánimos Que podáis darme así En forma de De like De compartir Que más gente lo vea Todas las cosas Me animan muchísimo A poder seguir Subiendo contenido Y poquito más Espero que estéis genial De verdad Y nos vemos La siguiente semana Aquí mismo en el canal Con otra corrección Un saludito Y adiós ¡Gracias!